Muy buenos días, la que se avecina, la que se avecina. Como todos sabéis, los fondos siempre buscan un momento bueno para comprar o un momento mejor, alguna excusa para bajar el precio y que sus clientes obtengan un precio mejor. Al fondo no le preocupa, al fondo lo que le preocupa son las comisiones. Y cuanto más inestabilidad haya, sube, baja, sube, baja, como estamos viendo aquí, toda esta inestabilidad, a pesar de haber llegado arriba, tener en cuenta que, mirad, aquí por ejemplo, hemos caído un 17%, aquí hemos caído, después de volver a subirlo, cuidado, porque caemos un 17%, pero recuperamos un 19%, caemos un 17%, de aquí caemos un 15%, de aquí subimos un 26%. Esto es un dineral, no os podéis imaginar la cantidad de dinero que es para ese gestor del fondo. Bien, entonces el gestor del fondo busca atraer al cliente con precios atractivos. ¿Cómo genero yo un precio atractivo? Bueno, pues ya sabéis, noticias positivas, noticias negativas, bla, bla, todo esto ya lo conocemos. Ahora, aprovechar los eventos. Muchas veces yo digo los trades de ocasión. Ese trade de ocasión, si tú tienes liquidez, si tú tienes dinerito guardado, que mucha gente dice, no, ese dinero está parado. No, ese dinero no está parado, ese dinero está buscando una oportunidad. Las oportunidades llegan, siempre llegan. Tarde o temprano van a llegar. Ahora, hay noticias que se están esperando, como por ejemplo una super mega importante, PLAV, MTGOX, 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 MTGOX y MTGOX. Están mandando ya dinerito a Exchange. ¿Para qué? Están mandando dinerito ya, cambiándolos de wallets, para ir pagando. Están haciendo los primeros movimientos, para ir pagando a los clientes que les tienen que pagar. Dijeron que iba a ser en noviembre. Bueno, llevamos varios años, que ya pagamos, que ya pagamos, que no pagamos, tal, pero ahora están empezando a mover ese dinero. No sé si por el simple hecho, o sea, van a moverlo por el simple hecho de que, bueno, están repartiéndolo para hacer los repartos de una gente, de otra gente y tal, pero bueno, al final, si veis, más o menos, 137, 137, 137, 138, 138, son cantidades muy similares, exceptuando la de 153, entonces, no sé, me parece un poquito, un poquito raro, un poquito extraño, ¿vale? Estos movimientos. La cuestión es que se está moviendo y esto lo que genera es que mucha gente diga, ¡Uy! Van a vender, van a vender mogollón de bitcoins y nos vamos a ir al carajo. A ver, que el problema que tienen las ballenas, ¿vale? Entre ellas, Antigox, es que, evidentemente, hay gente, ahora sí, hay para comprarlos, pero también que puede generar esa caída. Estaros muy atentos, ¿vale? Porque es una oportunidad, cualquier caída de ese tipo es una oportunidad. Vamos a ver el retroceso, porque mañana podemos tener un retroceso del 50%, igual que tuvimos aquí, que nadie se lo olvide, porque tenemos una memoria histórica que es repugnante muchas veces, que a mí me dan ganas de decir, tío, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, aquí porque cae un 50% y porque aquí no lo puede hacer. Evidentemente, aquí tenemos mucha más gente dispuesta a comprar, bastante más. Pero hay ciertos pivotes, ¿vale? Hay ciertos pivotes, ¿vale? Que pueden ser tocados ante una caída, ante un... Y que posiblemente sean precios que algún día puedan volver. que a nadie se confunda. Ahí luego están los de... ¡No, no, no, se va a cero! Bueno, vale, para ti, chaval. Si se va a cero, seré rico en Bitcoin. Es el riesgo que corro. Y lo corro porque quiero, porque me da la gana, porque puedo. Entonces, bueno, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Simplemente el tema de MTBOX, que ahí llega. De momento, esta vela de cuatro horas, todavía le quedan dos horas y cincuenta, parece ser que quiere abrazar a la vela anterior para volver a la alza, cosa que estaría bastante, bastante bien. En cuanto al mercado de cuatro horas, en cuanto al mercado de una hora, lo que dijimos, ¿no? ¿Podemos hacer un pullback completo? Bueno, pues veremos a ver si lo hacemos. En base a eso, ayer abrimos operaciones, cerramos una, hubo alguno que me dijo, aquí, cuando cerré ayer, ah, pero ¿por qué has cerrado? Si, ah, pues cerré, cogí dinerito, puse, lo recuerdo, compra número uno, vamos a marcarlo con unas líneas, porque es que, si no, ¿vale? Compra número uno con sus porqués, ¿ves? Zona de soportes y resistencia. Compra número dos, vale, vamos a cogerla aquí, aquí, ¿vale? ¿Sí? Clara, una y dos, por eso estamos aquí, ¿vale? El precio. Compra número tres, bueno, está puesta que va en esta zona, esta zona es, ¿veis? Este máximo, este máximo, y este apoyo que hubo aquí, bueno, pues si vuelve a testearlo, de momento no ha llegado, me cago en todo lo que se menea, pero bueno, no importa, ¿vale? ahí está, de momento, de momento, ¿qué pasa con esto? Pues que estamos ahí, a verlas, a ver si conseguimos hacer algo positivo, de momento perdimos un 4.95, pues no pasa nada, está el precio aquí abajo, nosotros estamos aquí, pues ya rebotará, si tiene que rebotar, rebotará, y si no, pues compraremos aquí, duplicamos, estaremos en esta zona, y ya, pues lo que hago siempre, ya sabéis cómo funcionó, en cuanto a esto, por cierto, en breve os pondré el copy trading, aquí en PrimeXBT, el que tenga cuenta, podrá entrar, venirse aquí a copy trading, con mi, el numerito que yo tenga, ¿vale? y aquí os podréis poner, esto yo seguramente estaré de los últimos, como acabo de empezar la cuenta, pues aquí hay 73, pues yo seré el peor, estaré por aquí abajo, en Bananazón, que cachondo, los trades van a ser en Bitcoin, es decir, hay que alimentar la cuenta en Bitcoin, como recuerdo, mínimo, mínimo, lo ideal, deseable, 500, 600 dólares, lo ideal son 1000, y bueno, a partir de ahí ya cada uno, pues que, que haga lo que le haga, en fin, vamos a perder dinerito juntos, que de lo que se trata, vale, vamos a, aquí, bueno, de momento, después de perder esta zona claramente, la dominación de UST, sube, retestea, y bueno, pues ahora tiene la misión de caer y perder, este mínimo que hay aquí, y bueno, quizás está, está, esta mechita, para venirse un poquito más abajo, eso es lo que yo creo que va a hacer, todavía podemos hacer, pero en el muy corto plazo, vale, entonces, bueno, estos son futuros, vamos a, a spot, mercado spot, una hora, de momento hemos parado, como estábamos viendo también en la, en la, operación de Prime XBT, de momento hemos parado en esa zona, vamos a ver si quiere parar, y qué pasa con la apertura de Estados Unidos, es importante, y cómo se toman la noticia de que Empty Box, empiece a mover ese dinerito, eso por un lado, lo he dicho, vamos a ver, el cierre de esta vela de 4 horas, súper importante, y a ver cómo evoluciona, de momento, el enfermo, si no vamos a las, a las medias móviles, nuevamente, la media de 100 en 4 horas, vale, la de 50, hemos estado tonteando con ella, la tenemos aquí, que debe ser la salvaguarda, vale, debe de ser la salvaguarda, ya veremos, un toque a la de 200 sería fantástico, sería fantástico, pero hay amigos, de momento fijaros lo que estamos haciendo, vale, y esto es, esto es importante tenerlo muy, muy, muy en cuenta, vamos a quitar dibujos, bueno, vamos a quitar las medias también, vamos a quitarlo todo, vale, llegamos a una zona de máximos, vale, caemos, retesteamos, retesteamos, y no podemos, vale, en todo este movimiento no hemos podido, hemos venido un poquito más abajo, a buscar dinerito, liquidez, y estamos poco a poco subiendo, y ahora estamos parados, vale, en la misma zona, toda esta zona, intentando acumular, aquí, acumular un poquito de fuerza, acumular dinerito, más el que ya hemos cogido abajo, y os recuerdo, que se compraron 450.000 bitcoins, en la zona de los 70.400 a los 71.000, es decir, aquí, esos no están, esos ya no están, o sea, es decir, ya no hay gente que venda bitcoins, hay muy poquitos, ¿cuáles hay? bueno, pues los denti-box, los denti-box, de la gente, de la gente, que necesite el dinero, porque el que no lo necesite, penséis que va a vender a 70, pudiendo vender en 100, en 80, o en 90, yo creo que no, pero bueno, después de tantos años, con la cantidad de pasta, que van a recoger, pues más de uno, que va a ser millonario, pues oye, mira, bienvenido al club, que aguanten lo que puedan en sus bitcoins, o lo que hagan, lo que les salen a las narices, que para eso lo han sufrido durante tantos años, ¿vale? Bien, entonces, bueno, ahora, ¿qué nos queda? Pues necesitamos, no lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, mínimo ascendente, mínimo ascendente, mínimo ascendente, mínimo ascendente, si es que es un mínimo, pero ya hemos visto máximos ascendentes, y un máximo que de momento ha descendido, necesitamos pasar, a la zona de los 70.500, ir arriba de ella, e inclusive ir arriba de los 71.800, ¿vale? Básicamente. ¿Se va a hacer ya? No, pues a lo mejor volvemos a ver otra de los 60 antes de hacer eso. A mí me gusta, a mí en todas estas zonas laterales, en las que estamos bastante tiempo, me gustan mucho, porque ganas, ganas más trozos de bitcoin, por el camino, y cuando llega el impulso, todos esos trozos de bitcoin se revalorizan un montón. Y esa es la realidad. Hay gente que le da miedo el trading, yo lo entiendo, hay gente que piensa que le tiene que dedicar mucho tiempo al trading, no es verdad. Lo que tienes que tener claro, es qué quieres hacer, cuáles son tus objetivos, y dónde quieres llegar. Ya está. Entonces, este toque, 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 que es lo que estoy dibujando, vamos a ver si el siguiente somos capaces de romperlo, e ir a esa banda que tengo verde ahí arriba, vamos a volver a ese manal, porque se ve bastante bien, lo que representa, esa, esa zona, ¿veis? Es el 50% de este canal, todos estos apoyos, y la ruptura de esa zona, va, ya nos llevaría a la zona de primeros objetivos, y mi zona de objetivos del ciclo, que está entre 98 y 118. Ya veremos saber, en qué momento se llega, cómo se llega, todo esto, ¿vale? En principio, para mí, la zona de cruce, está en febrero del 25, como veis aquí, ¿vale? Esta línea ascendente, con la zona horizontal, que yo me marqué, para mí, ese es el punto de zona objetivo, sin contar con los ETF, el efecto ETF, yo por eso la dejo, ¿vale? El efecto ETF, ya veremos dónde nos lleva, y si ese impulso, por ejemplo, de 41 a 70, producido por el ETF, porque fue así, de 30.000, hay que sumarlo, después aquí, evidentemente, de 120 nos llevaría a 150, ¿vale? Aproximadamente, sería un poquito el movimiento que yo le calculo, pero, vaya usted a saber, vaya usted a saber, porque el ser humano es raro, está mal de la olla, y lo he dicho, a mí tampoco me hagáis ni caso, porque es que no, no se me va la pizza mucho, ¿eh? Bien, ¿qué pasa con el total market? Que de momento, bueno, pues está muy baja, cae, normal, es lógico, y la dominancia de Bitcoin también, ¿dónde está la pasta? Pues vemos que el USDT sube un 1.48, de hecho, y el USDT sube un 1.23, se está retirando dinerito, no fuera del mercado, algo saldrá, ahora lo vamos a ver en los cortos, como van, por su parte, el dólar también pierde un poquitito de fuerza, y, cosa que nos viene bien, si no caeríamos más, y vamos, aquí en diario, a ver si Solana hace otro apoyo en esta zona, que está bastante guay, mola, vamos a diario, que es lo que me interesa, se nota que Solana la traeo bastante, muchas líneas, y vamos a la parte negativa, tenemos el One Earth, Cere, FedEx, Lend, Boson Protocol, 658, Cep, FX, Bitcoin Cash, un 4.82, bueno, de la zona de resistencia, de momento no puede, de momento, TRB, Cala Games, Neo, People, Mana, tenemos ahí un montón, Neo, TX, Sushi, AVAX, 3.32, ya poca leche, ya estamos por debajo del 4%, no tiene sentido, en la parte positiva, que tampoco es que sea mucha, tenemos Audio, con un 9,5%, MXC, 9.85, Chiliz, un 6.40, típico, mirad, que bien ha respetado la línea de tendencia, ta, 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 y bueno, pues a por esos máximos de los 0.17, XPR, Bla, Bla, es VRA, Neblio también, 2.25, los contraindicadores, bueno tía, 1.87, Melos, alguien allí me decía, ay Melos, Dios mío, que ya Melos ha desaparecido, Melos, tal, Melos, a ver, hay que ver, es que hay que ver el gráfico, de verdad, en serio, llorando no se puede hacer nada, chicos, ¿qué veis en el gráfico? ¿Qué veis en el gráfico? O sea, yo no sé si veis lo mismo que yo, pero, pero, ya llegar a su momento, como todas las altcoins, que de momento están dormidas, ¿qué veis en el gráfico? No sé, llamarme tarado, pero yo lo que veo en el gráfico, es una acumulación importantísima, cada vez más volumen, hasta que esto explote, y cuando explota, pues eso ya sale de repente, así, pero vamos que si, aquí has estado comprando, y aquí no has vendido, es porque no tienes una estrategia clara, cuando ha vuelto a caer, y ya ha llegado a los mínimos, y no has comprado, o has comprado en la caída, la has comprado la caída, desde aquí arriba, en vez de comprarla desde aquí abajo, pues joder, de verdad, que lo hemos dicho mil veces, ¿sí? Pero, dejarlo, tranquilo, y luego, otra cosa súper importante, el equilibrio de cartera, ¿cuánto le has metido a Melos? Claro, si te, si dices, no, es que tengo mil euros en cartera, y le meto 300 a Melos, oye, algo, algo estás haciendo mal, Mal no, muy mal, muy mal, ¿por qué? porque vas a sufrir, y esto no está para sufrir, esto está para ganar dinerito, y para pasárselo bien, ¿vale? Dicho esto, wasp, bit to me, hondo, near, aka, noodle, inet, y los cortos de bitcoin, que queríamos verlos, ayer caían un poquitito, y de momento, ¿vale? se han quedado parados, cuando ha llegado la noticia, bueno, ya ha subido un poquito, ayer, ayer con la noticia, empezaron a moverse de madrugada, y bueno, pues ya está la cosa, de momento parada, diciendo, a ver de qué va ese movimiento, de empty box, ¿vale? Y bueno, ya poca chicha, no hay, prácticamente, prácticamente nada, así que bueno, vamos a terminar con bitcoin, esa vela de cuatro horas, a ver qué tal, qué tal termina, de momento, bueno, no está, no está siendo nada, porque vemos que la de una hora, está abrazado a esta zona, eso es positivo, vamos a ver cómo termina esta de una hora, si no pierde esta zona, y no se nos viene abajo, o si le dan por darse la vuelta, y venir, pues veis, a este apoyo, una vez, apoyo dos veces, apoyo tres veces, va a ser una zona, de los 68, 400, pues que le cueste un poquito, un poquito comérsela, si llega ahí, porque en teoría, caemos, tonteamos, caemos, a una zona de soporte, más, más importante, más interesante, 66, 8, 24, más o menos, yo ahora voy a cambiar, la tercera, el 3, el TP3, ese que tenemos aquí, vale, nos lo traemos a 60, a ver, espérate que lo vea, a ver, cierra, vamos a ver aquí, porque es que se me va la pinza, aquí, a la zona de los 68, 8, 8, 6, hasta 66 y medio, y lo tenemos en, es que muchas veces aquí se ve mejor, ah, bueno, pues está bien, 67, 2, vale, perfecto, genial, genial, lo hemos dejado, perfecto, así que lo dejamos así, y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal avanza el enfermo, con este pequeño retroceso, de momento, el pullback que hablábamos, yo pensaba que lo podía haber hecho ayer, lo está realizando hoy, ayer hemos tenido un día de descanso general, en los mercados, muy tranquilo, así que bueno, bien, bienvenido sea, ayer unos trades buenos, unas recogidas buenas, con toda esta subidita, pues bueno, pues ahora toca retroceso, pues es lo que toca, pico y pala, pico y pala, pico y pala, esto no va de un día, y que todo va recto hacia arriba, vale, esto va de trabajo de hormigas, y de ir sacando, con un buen equilibrio de cartera, que no se os olvide esto, así que chicos, chicas, como digo siempre, vete con mucha cautela, guardad liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y que la paciencia os acompañe, y que la paciencia os acompañe,